Y lo bueno, que otra cosa para tener en cuenta, y es que el juego sale rapidísimo, no tenés que esperar absolutamente nada, es salir quick pa' dentro, y acá estoy chicos, ¿entienden? Ustedes fíjense que acabo de morir en menos de un minuto, y ya estoy looteando otra vez. Por un lado eso está bueno, pero bueno, fíjense que gráficamente, la idea, qué sé yo, está buena también, algo diferente. ¿Qué? Dígame en qué juego te equipás con, aparte de Pucco, la sartén, te equipás con una armadura de sartén. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver si podemos... ¡Gracias, Charlie! Lo estoy bajando para probarlo. Viene ahí, papá. Yo para eso subo estos juegos, chicos, para que ustedes, los que no se dieron cuenta que está todavía... ¡Ah, tengo otro juego gratis! ¡Gracias, Lu! ¡Ay, lo voy a bajar! ¡Ay, ay, ay! Chicos, no se olviden del último video que subí a mi canal, que hay un sorteo. Ahora hago el comando, no sé si los mods pueden ser comando, un comando que diga barra sorteo. Ustedes pueden toquetear eso, ¿no? ¿O no? No, me parece que no. ¿Pueden crear comando ustedes, Bigot? O tengo que agarrarlo yo, chicos. ¿Ok? Un platito ahí. Tengo una... ¡Un car! ¡Tengo un car, chabón! A ver cómo se ve la mira. ¡Ah, está ya piola! La sensibilidad la noto muy rápida. Tendrías que toquetear eso, chicos. Vamos a movernos. ¡Ah, les quiero mostrar el tema de la zona! Miren, el ruido que hace la zona de espíritus. Espíritus salvajes. ¡Ah, pero todavía no se robó, bueno, cuando cierre! No, miren esto, chicos. Se ve espectacular. ¡Ah, lo puedo jugar en primera persona! ¡Ah, lo puedo jugar en primera persona! Vamos de debajo a primera persona y están todos en tercera. ¡Ah, otra cosa! Miren esto, chicos. ¿Acá hay un arma? ¿Podemos acercarnos? ¡Pumba! La agarrás, tranquilo. Ya está, va a venir uno a buscarme, seguro. Eso más que seguro. Así que rejemos acá. No, no, no. Fue todo fuera de zona. Vamos a seguir por el bosque. Uno se mató solo. Vamos a seguir por el bosque. Esta ya lo looteamos a aquellas casas de allá. ¡Se ve terrible, ¿vieron? Gracias, Sub. Ok, vamos a buscar loot, chicos, porque estamos en bolas. Literal. Allá hay como... Es como una zona de guerra, si se dan cuenta ustedes. Porque ahí... O sea, es un estilo... No sé qué estilo... Es un estilo de... O sea, el ambiente estilo Battlefield, les digo. Pero vienen estos graficazos, chabón. Se ve hermoso. Beautiful. Vamos a entrar ahí arriba. A ver, ¿qué onda? ¿Es un chabón? ¡Ay, Dios! Chicos, me da relajación el juego. ¿Por qué está tan naturaleza ahí? ¡Pum y pamba! He empezado el juego de 3 gigas, me parece. Si alguien... Chicos, no me vengan a desnipear a este juego. No sean guachos. ¿Se puede agarrar esto? No. Ok, armadura. ¡Upa, en la espalda! La nadita. Ok, ok. Tenemos una automática. Son armas viejas. ¿Qué es esto? ¿Se pone a subir escalera? No. Seguramente lo harían después. Tengo un carador ahí. Hay autos, chicos, también. Quiero buscar un auto si les muestro el tema del auto nuevo. Les voy a mostrar el tema del auto. Está muy bueno, chicos. A ver. Quiero buscar un autito si les muestro los autitos. Autos viejos. Es como otra época. No pide 68 de ramo. Vamos. Quedan una banda de personas todavía viva. Igual les quiero mostrar la zona como hace el ruido. A ver. Miren. Les voy a mostrar el ruido de espíritus. Los susurros. Ahora vamos a buscar. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar el ruido por los espíritus. Miren este bosque lo que es, chabón. Es increíble la ambientación que tiene este juego. Fuera de joda. Voy a acercarme a las zonas y escuchar los susurros. Porque yo me quise quedar en la partida que jugué fuera de directo. Me quise quedar escondido en la zona. Y los susurros no me dejaban escuchar nada. Entonces debe ser para eso. A ver. Está cerrando. Y vamos a escuchar lo que les digo. Ya veo que hay un chabón ahí. Miren la zona esa fantasmal. Que me da cosita. Yo estaba justo en un lugar medio oscuro. En un bosque. Y se escuchaba eso. Nos vamos acercando. Miren. Miren. En sí es horrible. Se ve todo negrito. Tienes que ganar, Lupower. Tienes que ganar. Tienes que desbotrar. Tienes que matar a todos. Me hice un fantasma. Sí. Espectacular. Vamos, vamos, vamos. Vamos para la zona. Que me tengo bastante lejos. Me voy a... A centrar y ir para allá. Muy bueno, muy bueno. Ok. Se distringe. Tengo un minuto para llegar a zona. Vamos a probarnos. Se cansa el personaje acá a correr. Voy a cargar el arma que tengo como secundaria. Tengo medikit con el 2. Ok. Estaba mirando eso. Se están sacudiendo. Vamos, vamos, vamos. Igual no tengo mucha armadura. No tengo casco. Casco, entre comillas. Porque es una sartén. Vamos a movernos. Gracias, Guzmán, por suscribir... ¡Hay aviones! ¿Se pueden agarrar? ¡Hay aviones! No, qué buena ambientación, chabón. Fuera de joda. No, no creo que se pueden agarrar. Los autos se pueden agarrar. No, están como reoxidados. Ojo. No, no se pueden agarrar. ¿Seguro? No, sería muy épico que nos podamos agarrar. ¡Ojo! Cierra la zona y estoy en el medio del campo. Dale, dale, tranquilo. Tranquilo, para que te maten, boludo. ¡Qué linda ambientación, chabón! Terrible. No sé, Juan. No llegué tan al último círculo. Éramos cuatro los que quedábamos y faltaban como tres círculos todavía. Pero yo pienso que... La zona te obliga igual. Si se escucha mucho ruido. Eso es un loot, chicos. La heladera, me parece. O sea, el loot... El airdrop es una heladera que aparece de la nada. Que trae comida y ítems. O no sé. O puede ser que donde está la heladera haya aparecido uno. No, que bien se escuchan los tiros, chicos. Me muevo. Me voy a mover para la trinchera acá. Tiene muy buen sonido de tiros el juego. No, nadie... ¡Eh! ¡Eh! ¡50 tiros, chabón! ¡Me quedé sin balas! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Ok! 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 Tengo un chabón allá. ¡Holy shit! No quiero arriesgarme a lootear porque hay un chabón allá dando vuelta. Pero necesito balas. La compu me está trabajando a tope, gente. A tope, tope. Pero bueno, para eso tengo una... Bueno, tengo todo el ultra. ¡Le pegué! ¡Quiero agarrar armadura! ¡Un hacha! ¡Un hacha! ¡Un hacha! ¡Se me rompió el arma! ¡Se me rompió el arma! ¡What? ¡Me parece que se me rompió el arma, chicos! Paran los segundos. ¡Un cigarrillo! ¡Un cigarrillo! ¡Está por ahí! ¡No sé cómo lootear, chicos! ¡Estoy looteando lento porque no entiendo el juego! ¡No, estoy atrás yo! Ok. ¡Vámonos! ¡Me muevo! ¡Let's go, piches! ¡Vamos, locuras! ¡Me voy moviendo! ¿Qué es esto? ¡Una carabina! O sea, que hace... ¡Pak, pak, pak, pak! ¿No? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Giro! ¡Ah! ¡Ve un cigarrillo en la barriga! ¡Tú una mira para el cara! ¡Antoni, gracias por suscribirte a mi canal! A ver cómo es la mira. ¡Ah, está buenísima! Ok. No me gusta nada para esa. Nos vamos moviendo por el bordecito. ¿Cuántas quedan? 11 personas y queda un círculo re pequeño de estar cambiando todos. ¿Comillas? ¿Dónde está la vida de esto, che? ¿Dónde está mi vida? No entiendo. Ok, vamos. ¡Ese casco es nivel Dios! Ok. Me sigo moviendo. No sé qué es esto, chicos. No entiendo cuál es la mejor arma. Pero es una escopeta, me parece. No, no, no. Me prefiero quedar con la que tiene muchas balas. No sé cuál es la mejor. No sé qué armas son. Una armadura para la cabeza, pero ya tengo. Ok. Ok. Ok, vamos tranquilos. Relax, youtuber. He preparado, youtuber. Estamos en zona, sí. Tiene que haber gente que esté venido por la zona. Es que no sé, me siento re percibido en este juego, chicos. Es un colador el casco, sí. Soy colador. Es un colador. Ok. Miré por la montaña acá a la derecha. Pero vamos a esperar, vamos a esperar. Chicos, porque es un juego... Es un juego que... Hay tanto de entorno. Miren a qué chabón que ya está. Dios, qué juego tan raro. Te hace re perseguir este juego. Bueno, chabones se tienen que mover. Vamos a tomar la trinchera acá. Me siento re perseguido, gente. Se lo juro. Debe estar por allá. Claro, es raro el sistema de tiro. Eso es verdad. Voy moviendo, chicos. Quedan ocho. Me voy moviendo porque... Tenemos que aprovechar el entorno. Tenemos que aprovechar el entorno. Aunque ese casco... Ok. Cierra la zona. Y se tiene que mover el loquito que estaba allá. No sé si se rompe la armadura. Me parece que sí. Igual se me rompió la otra arma. Fue rarísimo. Ok, que no lo veo. Pero esté re cagado, boludo. Me sigo moviendo, chicos. Gracias por ser, Manturi. Escucho tiro. Escucho paso por acá. Me muevo. Dios. No se ve nada. No se ve nada. Me parece que lo mejor... Igual si me agarra uno con automática, es re fácil que me mete. No, si me viene uno de arriba, me da rever. Me agarí por la izquierda, chicos. A ver si viene el chaboncito ese que está en la trinchera. Vamos. Miren las zonas llenas de fantasmas. ¡Que no me agarre! ¡Me come el cuco! No escucho la mierda. Ok, hay que cruzar, chicos. Voy a cruzar. De una. Vámonos más. Luego tomo el té. Me voy moviendo, chicos. Vamos a ir para la calle grupito de casas. Quedan seis personas. Es terrible lo que se ve este juego. Se ve gráficamente increíble, chicos. Capaz ustedes no los pueden apreciar tanto como los estoy apreciando yo, pero... Fuera de joda. Bueno, vamos a agarrar esta colina que tenemos acá. No me gusta nada el ruido de la zona. Harry Potter, sí. Algo así. Es que yo pienso que debe haber un ítem para no escucharlos. Porque si hay un ítem de velocidad... Puedo haber cualquier campeón en todos lados. O sea, hay mucho bosque. Gracias por seguirme, Jan. Vamos a acercarnos. No escucho nada por la zona, mira. Se está enredando ya. Así que vamos a aprovechar la movida. Vamos a ir con la secundaria. Se está andando con de todo. Mirá, está bueno. O sea, si vos apretás y de correr no te deja cambiar de arma. Si no paraste para cambiar. Luchaste de esos tiros, chabones. La ventana la abre. No puedo creer esto. Esto es increíble. Abre la ventana. Escucho una maldita zona. Que ya se cierra encima. Ah, no, se cierran las chapas. ¿Quedan cuatro personas? Holy shit. Vamos, vamos, vamos. Estoy bien al frente. Chicos, estoy concentradísimo. Estoy concentradísimo. Hace un ruido la cosa esa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es el Piggy? ¡Lo maté! Cierra la zona en 20 segundos. Musterega raíz automática. No tengo balas. No me sirve, no me sirve. Hay gente campeando. Quedan dos personas, chicos, en este círculo. No me sirve, no me sirve. Me está cerrando la zona, boludo. Voy a ver si alguno cruza de aquí al frente. ¿Eh? Escucho la puerta. Ah, tenés razón, papá. No sabía que se fue a ese. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, qué difícil! Escucho uno afuera también Vamos, que escucho uno afuera también No te la puedo creer Lo voy a matar con el hacha Lo voy a matar con el hacha A ver ¡No sé con qué matarlo! Cierra en cuatro segundos ¡What?! ¡Mira! ¡Anda por el bicho! ¡Toma! ¡Lo maté con el hacha! ¡No te la puedo creerlo! ¡Lo maté con el hacha! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Qué pico!